¡Muy buenas a todos, familias! ¡Soy Putu! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact! Os traigo una noticia fresquísima, ¿eh? ¡Ostras! Esto, obviamente, no es para el 100% de jugadores, pero todos aquellos que compran el pase de batalla o que lo compran alguna vez, o que les toca en un sorteo o tengan intención en un futuro de comprarlo, se viene cambio de armas en el pase de batalla. ¡Por fin! Para la mayoría de jugadores, para los que no hayan conseguido todas las armas del pase de batalla anterior, F, ¿no? Os queda un pase de batalla para conseguir una de las armas míticas del pase de batalla. Yo, la verdad, y mucha gente que lleva jugando el juego tres años, sí que es cierto que agradecemos un poquito lo que viene siendo un cambio de armas. Tengo las armas del pase de batalla, pues aquí las veis, ¿no? Sin usarse, ¿no? Aquí, bueno, pues un poco tiradas. Porque, ¿qué hago con ellas, no? O sea, he comprado todos los pases de batalla desde que he salido el juego y ahí están mis armas sin utilizarse, ¿no? También es un poco mi caso porque tengo armas... Bueno, tengo armas. Dejadlo ahí. Se vienen nuevas armas. No voy a enseñaros imágenes, aunque están por Twitter. Podéis ir mismo a mi Twitter. Lo he retuiteado, ¿vale? Para ver cómo es el modelo. Son unos modelos bastante guapos. Os voy a hablar un poco de las armas, pero sin mostrar aquí imagen ni datos en pantalla para evitar la funa de lloverse, ¿no? Pero me parece una muy buena noticia. Obvio es un leak, pero no me parece que sea un leak malo. No me parece que os vaya a destripar la historia, ¿eh? Ni ningún spoiler. Es simplemente vamos a hablar de lo que vienen siendo cada una de las armas que van a poner nuevas y qué es lo que hacen para, bueno, que veáis si os interesan. Me parecen bastante correctas, ¿eh? Me gustan. Vamos a empezar hablando, gente, del arco, ¿vale? El arco este que nos presentan es un arco de estos con 565 de ataque base y tendría la mitad de probabilidad de crítico que este, ¿no? Pues unos 18 y pico, ¿vale? 8,4 de probabilidad de crítico. Eso es la base. El diseño es God, ¿eh? El diseño es muy chulo. Muy, muy chulo. Ya lo veréis. Y atentos para los fans de Ganju, de Tignari, los fans del próximo personaje que viene de arco de ataques cargados que también, pues en este caso, sería Linney, incluso de Amber, ¿eh? Oye, se viene, se viene. Atentos lo que hace. Después de tirar un ataque cargado a un oponente, ¿eh? Va a caer una flecha del cielo que hace 60% de daño. Todo esto R1, ¿vale? En principio, en principio R1, ¿vale? 60 de daño de ataque. No es una locura. Pero, pero, cuando le cae la flecha aumenta el daño que recibe de los ataques cargados un 28%. Y aquí pone que durante cada 12 segundos puede caer esta flecha. No tengo muy claro si solo será un ataque. Yo creo que serán todos los ataques, ¿no? Creo. Pero teniendo en cuenta que esto R5 podría ser 120 de ataque, el golpe extra que cae, y luego aumentar el daño un 56% a los ataques cargados me parece una barbaridad, ¿no? O sea, tenemos el arco de Amos que R4 aumenta el ataque 21% y luego aumenta según la distancia también, ¿no? Pero veremos cómo es. Veremos si es solo un ataque cada 12 segundos que puede triggerar este boost, o sea, este boost aquí fuerte, un golpe fuerte, o no. No lo sé. La verdad que está interesante. Si es durante un buen rato el enemigo recibe un montón más de daño será got. Si no, será un poco pocho, ¿eh? Si solo es un golpe más fuerte es un poco pocho, la verdad. Luego tenemos algo que quiero pensar que es un mandoble, ¿vale? Porque, bueno, parece un mandoble, pero luego hay un garrote. Entonces no tengo muy claro cuál de los dos es mandoble, ¿vale? Porque hay un garrote como el garrote de debate, gente. Mítico de tres estrellas. Pues de hecho se llama parecido, ¿no? El otro es el garrote de debate y este se llama Talking Stick, ¿no? Es el Just Chatting Garrote, ¿no? Algo así, ¿vale? Y luego algo que parece un mandoble, pero quizás una espada o una mano. Voy a pensar que es un mandoble y que el garrote es de una mano, ¿vale? Lo que hace la espada de dos manos, ¿vale? Sería similar, muy similar de base a esto, ¿no? Esta probabilidad de crítico, este ataque base y lo que hace, atentos, aumenta el daño de la habilidad elemental y de la habilidad definitiva en un 16% a R1. O sea, R5 sería 32, ¿no? Y cuando la habilidad elemental golpea al enemigo, crítica al rate, ¿vale? O sea, la probabilidad de crítico incrementa en un 2%. Y cuando el elemental burst, la habilidad definitiva golpea al enemigo, otro 2%. Estos efectos pueden durar 10 segundos por separado y tienen un máximo de 4 stacks y se pueden triggerear cada 0,1 segundos. Eso significa que podríamos tener 8% más de probabilidad de crítico, aparte de los 27. Y si está R5, 16%. O sea, que te pondrías casi en 45% de probabilidad de crítico y aparte 32% de daño definitiva y del elemental, ¿no? está correcto, ¿no? Para alguien que spamee la habilidad elemental bastante, puede estar muy correcto. Luego tenemos el stick este que es como el garrote de debate que os digo. Es un poquito pues como esto que os he comentado sería esto, ¿vale? Esto. 565 de ataque básico pero daño crítico pues la mitad, ¿no? 18,4. El ataque se incrementa 16% durante 10 segundos después de estar afectado por Piro. Se puede triggerar cada 12 segundos. El daño elemental se mejora un 12% después de haber sido afectado por Hidro, Crío o Electro. O sea, sería 16% de ataque y 12% de daño elemental de todos los tipos. Si te ves afectado por, yo que sé, Chinkyu, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Eso. Entonces, R1 por si fuera R5 sería 32% de ataque y 24% de daño elemental. Yo que sé, de momento aún solo estoy viendo los ítems y tal, no estoy tampoco volviéndome loco aquí con para quién va a servir, ¿vale? No voy a teorizar para quién va a servir pero sí que es cierto que, bueno, son stats, ¿no? Teniendo en cuenta que es un arma de ataque base alto y con crítica al rate que nos puede ayudar a mejorar nuestro ratio de crítico, pues está bien. Luego tenemos la lanza, ¿vale? Que es más, bueno, la lanza sería esto, ¿vale? 27,6 de probabilidad de crítico, 510 de ataque base. Atentos, ¿eh? Cuando hay al menos tres tipos diferentes de elementos en tu party, la maestría elemental aumenta por 120. O sea que si está R5 es 240 de maestría elemental. Una lanza. Mucho más ataque plano, más maestría elemental y luego tendría crítica al rate en vez de esta pasiva, ¿no? Está curioso, ¿no? Está curioso, ¿eh? Otra arma para Chaeling, es la lanza, sí. Y luego tenemos el catalizador, ¿vale? El catalizador es en plan super crítica al rate 3000, o sea, sería como la lanza del duelo, ¿no? Ataque básico bajo y probabilidad de crítico 36,8. Cuando no estarías en el campo con este catalizador que estamos diciendo, cuando no estás, estás fuera del campo, ¿vale? Más de 6 segundos, la vida aumenta en un 20% y la maestría elemental en 80. Y se cancela si el personaje en cuestión está en el campo más de 6 segundos. Eso es lo que yo entiendo con la traducción. O sea, que si entra un momento, tira la ulti y se va, no parece que pase nada. Está curioso, ¿no? Para una Nahida o Fiel, quizá, ¿no? 36% de probabilidad de crítico, bueno, 37 casi. El ataque no es tan importante, la vida no es tan importante, pero 160 de maestría elemental. Quizá para otros personajes en un futuro también nos sirve. Sobre todo personajes o Fiel, ¿no? Catalizador o Fiel. Vida, maestría elemental, pues, bueno, Paco Comi, 36% de probabilidad de crítico, a ver si conseguís hacer un crítico, ¿no? Why not. Quizá para personajes que vienen en el futuro también, ¿no? Porque tenemos que estar fuera del campo. Una Yae, que no esté en el campo 6 segundos, que solo tire la habilidad básica y tal. La vida, ¿para qué le sirve? Para nada, pero quizá es un buen catalizador para, qué sé yo, para Focalors. No lo sé, no lo sé, ¿eh? Todavía tienen que salir muchos personajes. Desde luego está interesante. Desde luego podemos ver que son cosas interesantes y que pueden servirnos en un futuro. Estoy contento de que salgan nuevas armas en el pase de batalla, la verdad. O sea, para todos los que tienen ya todas las armas y los que llevan desde el día 1 jugando, es como que tal, como que ya, bueno, pero ¿qué va a pasar con las armas? ¿Qué va a pasar con el resto de armas del pase de batalla? ¿Van a desaparecer para siempre? Si no las conseguiste, no las volveremos a ver. ¿O serán rotativas y te pondrán este pase de batalla de vuelta de aquí un año o dos? No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Pero desde luego, yo creo que le hacía falta un cambio y no sé si tendremos más novedades sobre el pase de batalla. Si van a poner más cantidad de objetos o algún tipo de algo que yo no sé. Pero sí que me alegra mucho ver que vamos a tener nuevas armas. La verdad, ¿qué opináis vosotros? ¿Os gusta que haya nuevas armas en el pase de batalla? ¿Queríais que hubiera durado más este porque os faltaba alguna arma? ¿O ya las teníais todas? ¿O no os importa porque nunca habéis tenido un pase de batalla? Pero aún así os digo, algún día podéis ganar un pase de batalla en un sorteo o algún día vuestra economía puede ser más favorable y decís, pues no me importa gastarme 10 euros, 10 dólares en un pase de batalla, ¿no? Veremos. El punto es, ¿qué os parece? ¿Qué opináis? Ponédmelo en los comentarios, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y nos vemos en el próximo. ¡Felices! Peace. ¡Felices! 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 ¡Felices!